La nota que me lleva a la nota Porque se me habla como Héctor Hermes Que nunca te decides Que nunca te decides Que nunca te decides Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no ¡Que no! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! La esperanza venció al miedo Pueblo de Lima, pero nadie a ti Estamos a un mes Para la fecha de la revocatoria El 17 de marzo es el gran día Y todos los limeños le diremos ¡No a la revocatoria! ¡No a la revocatoria! Vecino de Limonta Yo les prometo que si gana el no Lima no parará ¡No a la revocatoria! Si gana el no Terminaré la obra vía Parque Rimas ¡No a la revocatoria! Si gana el no Resolveré el tema del transporte ¡No a la revocatoria! Y por último Y con la mano en la teta Si gana el no Les juro Que no iré a la reelección ¡No a la revocatoria! ¡No a la francota! ¡No, no! ¡Se cambió la pica! Malditos Escuchen bien Hace dos semanas El Sino lleva 30 puntos Esta semana nos lleva Solamente 20 puntos Seguimos creciendo Marco Turbio Me llegas a la punta de la teta izquierda Que era más dura Susana, Susana Susana Escucha Susana Aquí está tu peor pesadilla Marco Turbio Gutiérrez Vecino de Lima Si este 17 de marzo Votan por el sí Les prometo que saliendo de la cámara secreta Recibirán su rico Y sustancioso refrigerio Una cajita de frugos Y su contundente paquete De galletas de soda Marco Turbio Marco Turbio No me dejen traidores Se venden por un jugo y una galleta de soda Fariseos del no Pero te fregaste Marco Turbio Porque está con el letreo del no Y para que te duela más Susana El grupo 5 está conmigo ¿Y por qué dice que el grupo 5 está contigo? Porque ellos te van a cantar el 17 de marzo Y usted va a cantar el 17 de marzo ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Limeños, esta es la cédula del 17 de marzo! Pero para votar por el no Esta es nuestra cédula ¡El sí! ¡El no! ¡Te equivocas, Susana! Esta es la verdadera cédula ¡Fuera Lady Vaga! ¡Ay, Dios mío, desgraciado! ¡Limeños! Yo les prometo que si ganan el no, pondré más escaleras en todos los cerros de Lima, pero serán escaleras eléctricas. ¡Qué ramos, Lima! ¡Limeños de Lima! Si votan por el sí, yo les prometo que en el circuito mágico de las aguas ¡cambiaré el agua por el pijo! ¡Todos, todos a chupar gratis! Y los sábados, por la noche, en el circuito, las vengadoras harán porritos mojados. ¡No me abandone la tía B, que está con ustedes! ¡Fuego tuyo! ¡Fuego tuyo! ¡Limeños de poca fe! ¡Ay, Dios mío! ¡Limeños, capitalinos, escúchenme bien! Yo no soy de prometer, pero si le dan la victoria al no, yo les prometo bajar el pasaje en Metropolitano a una China. Y no solamente eso, los escolares viajarán gratis y los viernes por la noche los Metropolitano se convertirán en buses chapajuerga. ¡Corcha libre para todos! ¡Susana, Susana! ¡Él no, él no, él no! ¡Gracias! ¡Pueblo de Lima! ¡Qué idiota! ¡El 15 de marzo es el clásico Hugo Alianza-Lima! Y en marzo también juega Perú-Chile. Si votan por el sí, yo les regalaré entradas para el estadio, para los dos partidos. ¡Bien! ¡Bien! Y es más, es más, les pongo a las forristas y todas irán en toples. ¡Bien, señor! ¡No, Dios mío! ¡No me dejen! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, no! Este es mi as bajo la manga. Con esto lo destruyo. Mi última oferta, chicos. Si gana el no, el parque del migrante se convertirá en la gran zona rosa. Los fines de semana gran cierta puertas y el lunes se fía. ¡Todos a meter tornillos! ¡Epa! ¿Eh? ¡Esa promesa nunca falla! ¡Todos a bailar! ¡Eh! ¡Una zona rosa! ¡Allá voy, allá voy! ¡Ah! 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 ¡Ay, gordo! ¡Te sentí todo el fajo, gordo! ¡Eso que está dormido! Resulta que llega una chica de su luna de miel súper contenta, pues, ¿no? Entonces sus amigas le preguntan, pues todas curiosas, le dicen, oye, amiga, ¿y qué se siente perder la virginidad? ¡Ay, es como un dolor de muela! Le dice la chica de recién llegadita. ¿Y cómo es un dolor de muela? ¡Duele, duele! ¡Pero no quieres que te lo saquen! He visto varios osos polares para que pasen la base 6. Ahí está, por ejemplo, ese oso viejo. Los osos te están doblando, pueden ni caminar, toca el oso. Y este oso polar lo he incluido en pensión 65. Ahí está. ¿Listo?